Pocas como Penélope Cruz se han ganado a pulso protagonizar la portada de la conocida como Biblia de la Moda. Actriz de éxito, imagen de marca, mujer de Javier Bardem y madre de un precioso niño llamado Leo, Penélope Cruz sigue siendo un valor en alza. La ganadora de un Oscar por Vicky Cristina Barcelona aparece en la portada del número del mes de noviembre de la edición española de la revista Vogue. Penélope Cruz posa cual musa italiana para el objetivo del prestigioso fotógrafo de moda Tom Munro. Como una auténtica mujer siciliana hipnotiza la par que cautiva con su profunda mirada, enfundada en un exquisito vestido de armani y media docena de collares que rodean su cuello, entre los que destaca el colgante en forma de cruz. En el interior de la venerada publicación, acompañando al fantástico reportaje fotográfico, puede leerse la entrevista concedida por Penélope Cruz, en la que habla sobre la maternidad calificándola como una revolución interior. Cambiando de tercio, cuando se le pregunta si le afecta la situación que vive España, dice vivirlo como un insulto y asegura que en la vida procura joder lo menos posible la vida a los demás y hacérsela lo más placentera posible a los que tiene a su lado. A juzgar por el resultado, no cabe duda de que por las venas de pie corre sangre caliente.